La situación es delicada, los recursos son escasos, la situación de los proveedores sigue siendo compleja y la obra pública tiene mucho retraso en materia de obra convenida. Muy buen día para el Torre Noticias, Rocío Marín. El secretario de Salud, Carlos Aranza, habló sobre el problema que se vivió este fin de semana tanto en el hospital civil como en el infantil respecto al tema de falta de alimentos para los pacientes. Y existe un déficit en pago al servicio de provisión de alimentos en hospitales que no es de ahorita sino que ya data de varios años antes. Seguramente tienen toda la razón en estar demandando su pago y hemos reunido con ellos y hemos establecido el diálogo. Nosotros vamos llegando y estamos en la mejor disposición de reconocer la deuda pero también de actuar en consecuencia en favor de nuestros pacientes y de los trabajadores que tienen derecho a alimentación. La situación está en que a veces cuando no se dan estas formas de diálogo y de concertación para la continuidad de unos servicios, pues a veces es la forma de presionar. Sobre los hechos que se dieron en el sentido de que dieron un bolillo con salchicha, pues bueno, esto sucedió en la colación porque fue lo que tenían como parte de los víveres, pero no a los pacientes, a los pacientes se les da una dieta especial que no es precisamente esa y eso ocurrió en la semana pasada pero ya no ha vuelto a ocurrir. Aquí el punto de confianza que nosotros establecimos con el proveedor es eso justamente, reconocer a partir de nuestra gestión de cuánto significa el adeudo, hacer los mecanismos correspondientes para el pago inmediato que ya están en oficina de la Secretaría de Finanzas y de reconocer la deuda anterior, pero en ello evidentemente es dinero que ya se ejerció, que está por ejercerse, pero que depende de otro tipo de administración y en eso tendremos que esperar que oportunamente el señor secretario de Finanzas, el licenciado Rodríguez Pueblita, determine las acciones del pago de los adeudos anteriores que no corresponden al año corriente. En ese sentido, esta empresa que sirve y que presta servicio a ocho hospitales de la Secretaría de Salud Michoacana, ya estamos en el entendido en el que nos va a aguantar un poco de tiempo para que no se suspenda el servicio. De hecho, en el fin de semana actual ya establecimos esta comunicación para no tener que hacer acciones inmediatas y de cualquier manera, de manera interna, nosotros nos reunimos con los directores de hospital, con los administradores de los hospitales y se dio la recomendación de un plan de contingencia. Este plan de contingencia consiste en que se podrían tomar dinero de las cuotas de recuperación para hacer frente a que ningún paciente ni ningún usuario estuviera carente de la alimentación que le corresponda. Muy amablemente, toda la base trabajadora y mi agradecimiento a todos ellos por este sentimiento de colaboración de sacar adelante, obviamente, las necesidades de nuestros pacientes. En la actualidad estamos en la espera de que estos pagos inmediatos del ejercicio actual se puedan dar con prontitud para continuar con, obviamente, el diálogo y la forma en la que los anteriores adeudos se van a estar finiquitando. Esto es una sola empresa la que se encarga de nuestra alimentación. Los años son desde el 2010, 11, 12 y 13 y, por supuesto, 14, que es lo que va corriendo. Las cantidades las dará a conocer el licenciado Rodríguez Pueblita una vez que haga el balance de todo lo que se adeuda en materia de salud y otras dependencias. Con imágenes de Camilo Torres, reportó para El Torre Noticias, Rocio Marín. ¡Hasta la próxima!